En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, día 5 de nuestro caminar, para consagrarnos a María. Por eso primero preparamos nuestro corazón diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos todo nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, pero no más de los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santo Domingo Sabio Llegamos al quinto día. Ya hemos hecho muchísimo y nos falta un tanto más. Ayer aprendimos que el pecado es algo muy feo y le prometimos a la Virgen no hacerlo más. Por eso hoy encontraremos la historia de un niño muy bueno. Su nombre era Domingo Sabio. Domingo nació en una familia muy pobre pero honrada. Desde pequeño amaba mucho a la Virgen María y siempre se acordaba de rezar en familia. A veces los mayores de la familia se le olvidaban de que debían rezar. Así que Domingo les hacía acordar. Cuando Domingo comenzó a ir a la escuela, conoció a San Juan Bosco, un sacerdote muy bueno que le enseñó a querer mucho más a la Virgen María. En la escuela la llamaban auxiliadora de los cristianos. San María la que ayuda y socorre a los cristianos. Domingo era muy bueno, estudiaba y hacía las tareas y siempre obedecía. Le gustaba mucho ir a la capilla a visitar a Jesús y hablar con la Virgen. Cuando sus compañeros hablaban cosas malas o decían palabrotas, él se ponía triste y se alejaba de ellos. Pero ellos jugaban y se divertían correctamente. Él era uno de los primeros en estar allí. Tenía muchos amigos y era muy querido por ellos. El día de su primera comunión hizo un propósito muy importante y dijo morir antes que pecar. Su amor por Jesús y la Virgen era tan grande que prefería perder la vida antes que ofenderlos. Claro, a él le costaba también ser bueno y portarse bien, como a todos nosotros. Pero nunca bajaba los brazos y si caía, se volvía a levantar. Tanto quería la Virgen que con sus amigos formó el grupo la Inmaculada Concepción. ¿Te acuerdas qué significa? Donde todos se consagraban a la Virgen María como buenos hijos suyos, como tú lo harás en pocos días. Debemos aprender mucho de Santo Domingo, a odiar el pecado y amar a la Virgen como buenos hijos. Si les fallamos, les prometemos no hacerlo más con el firme propósito de morir antes que pecar. La tarea de hoy es muy fácil. Debes buscar papel y lápiz, escribir, morir antes que pecar y luego poner el cartel cerca de tu cama para que cuando te levantes y te acuestes a dormir, te acuerdes de la historia de Santo Domingo. No te olvides de repetir muchas veces, soy todo tuyo María. Y pídele a la Virgen que te conceda la gracia de no cometer un pecado mortal. Ahora, reza la oración. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco eternamente a ti y en prueba de mi leal afecto te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Luis María ruega por nosotros.